Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR, mi nombre es Marielina y en este video voy a estar comiéndome esta deliciosa hamburguesa de salmón, pueden ver, estoy en mi habitación y aquí hay una ventana y afuera se escuchan los coches y así, hoy es viernes, son más o menos las 9 de la noche, pero bueno, mientras les platico voy a darle una mordida, está muy buena y aquí hay unas que más me gustan y así, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan y así, me gustan Sentir como una escama o algo así, no sé qué es esto Bueno, les decía que estoy grabando Bueno, siempre grabo en mi habitación Rabi y yo ahora estamos viviendo en un edificio Pero este es pequeño A mí no me gusta tanto, tanto, pero pues me queda muy cerca de mi trabajo De aquí, a mi trabajo me hago como 15 minutos El perro de la vecina está lagre y lagre Y se escuchó una puerta Están pasando muchos ruidos en este momento Bueno, con tal que de donde vivimos me queda, pues nos queda muy cerca En el centro de la ciudad, muchos museos Mi trabajo, la oficina de Rabi Y pues nos gusta vivir aquí También el gimnasio me queda aquí enfrente Aunque, bueno, el espacio tal vez no es tan grande como a mí me gustaría Pero nos facilita mucho la vida Y creo que eso es más importante No sé si ustedes también han probado una hamburguesa de salmones La verdad, yo esta es la segunda vez que la pruebo Antes había comido de pollo, de res, pero de salmón nunca Pero está muy rica, muy rica Aparte tiene unos pepinos, lechuga y como un aderezo Hay un supermercado aquí en la Ciudad de México Que se llama, apenas lo descubrimos, Rabiño Se llama City Market Y tiene comida muy, muy rica Es un supermercado así como cualquier otro No como era un Walmart o una comercial mexicana O un Chedra, güey, ¿no? Eso es lo que ya te venden la comida hecha Por ejemplo, esta hamburguesa Rabi Ya, o sea, ya te la venden así Y la comida es muy fresca Y se siente Y de hecho, si ustedes dicen Por ejemplo, en este caso de la hamburguesa de salmón Y ustedes dicen Pues, como la tienes que precalentar Por cuántos días ¿Cuántos días tienes para comértela? Para que no la vayas a dejar ahí en el refri por una semana Y luego ya te lo quieres comer Bueno, con que nadie es eso Y como Rabi ha estado muy, bueno, no mucho Pero un poco enfermo de su estómago Tratamos de tener más cuidado con la comida Pero en el City Market que les digo Pero la comida está muy bien hecha y así Ya hemos comprado verduras, vegetales y así como Cocinados, pastel Ayer me comí un pastel que Rabi trajo Uy, esto fue delicioso, chicos Aparte también dentro del supermercado Tienen como una barra de tapas Yo sé que es las tapas todos los de México Yo apenas las probé Tienen una barra de tapas Y bebidas también Hasta venden cerveza y así Nunca había visto eso Bueno, hay otra tienda Que se llama Chedraui Pero hay dos tipos de Chedraui Bueno, que se llama Chedraui Es como un supermercado normal De comida, frutas y verduras Y otro de Que se llama Chedraui Selecto Que es como más, ¿vale? Bueno, sí, spoiler Esa y todo es más caro Si ustedes son de la Ciudad de México Yo les recomendaría que Por lo menos una vez fueran A ese supermercado Y probaran los pasteles o así Los precios así como de las tapas Y las bebidas, pues sí Las porciones Bueno, es que las tapas son así como pequeñas Es como pan con algo Que es un jamón o no No sé Tienen de muchos tipos, ¿no? Y las bebidas, pues Un poco Tal vez un poco caro Pero pues solo para probar una vez Está bien Creo que conviene mejor Comprar la comida así Porque ahora bien me dijo Bueno, esta sí estuvo un poquito Cara Bueno, no tanto porque Tiene un buen pedazo de salmón Y el salmón en México es muy caro Bueno, más en la Ciudad de México Entonces Están porque está Costó 99 pesos Mexicanos Que son como Mis cejas Yo creo que son como A 5 dólares O algo así Sí, como 5 dólares Pero no me como una de estas diario Que solo cuando vamos a veces Como una de estas de Más o menos Esta es la segunda que pruebo La semana pasada Me comí otra Pero de verdad Hasta tienen Una barra también De unos pescados Y mariscos En esta barra No hemos comido Solo en la de las tapas Se me están dormiendo Las piernas O no Estoy viendo como que mucho para ella Porque Les voy a decir que mi Este micrófonito Yo lo conecto A mi computadora Porque si lo conecto Al teléfono No No se puede No graba Entonces Bueno, yo lo estoy conectando Bueno, siempre lo conecto A mi computadora Pero mi computadora Ya no tiene mucha batería Y yo ya tenía hambre Entonces Solo tenía 17% Y ahorita Ya dice que Pues ya casi se va a morir Voy a grabar Hasta aquí mi computadora Así es Pues Que Yo ya Solo me Que Este pedacito Y 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 También hoy Estaba viendo Del trabajo No tenía muchas ganas De regresar a mi cosa Porque Rabin no está Y como que Es viernes Y No sé Tampoco quererme Con mis compañeros Nada A una fiesta Así Como que Quería estar No sé Solita Pero No sé Afuera Y Fui por un helado Y me Sopó Muy rico Muy rico Son de Estos Helados De yogurt Un helado Deüzik also Un aboy Un limón Adable Un 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 Gracias chicos Muchas, muchas gracias a todos Por sus preguntas Esa otra vez Me gusta hacer ese video Aunque cada vez me quedo sin voz Ya me viene Por sus Oh wow Está muy buena Pero bueno chicos Pues mi computadora todavía no se ha muerto Y ya no tiene batería Pero Yo creo que hasta aquí voy a parar el video Y perdón, sí, tal vez fue muy cortito Pero Pues ya no hay comida Y bueno chicos pues Hoy se me llené bastante Aparte como estaba sentada No sé Se me durmieron un poco Las piernas Tengo que Que buscar Como un espacio en la habitación Para Para grabarles Porque A veces me pongo allá A veces acá, a veces allá Pero Me gustaría un espacio Especialmente Para grabar los videos Aunque bueno Eso no importa Pero bueno Hasta aquí voy a Dejar el video Y los veo la próxima Déjenme sus comentarios Suscríbanse a mi canal Ya casi somos Tres mil Lento pero seguro Bueno chicos Como que me quiere dar info Los veo en el próximo video Adiós 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 Adiós